El presidente chino Xi Jinping aceptó este miércoles las credenciales presentadas por trece embajadores recién designados en China en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing. El mandatario chino les dio la bienvenida a todos los embajadores en sus nuevos cargos y les pidió que transmitieran sus más sinceros saludos y buenos deseos a los jefes de Estado y pueblos correspondientes. El presidente Xi Jinping destacó que el gobierno chino les brindará las comodidades y el apoyo necesario para que cumplan sus labores. Los embajadores por su parte aseguraron que sus respectivos países valoran altamente sus relaciones con China al igual que la amistad entre los pueblos y que aspiran a participar activamente en la construcción de la iniciativa China de la Franja y la Ruta y a profundizar más la cooperación de beneficios compartidos.